Confirma la Fiscalía de Género la localización de otras cuatro jovencitas en las últimas horas, quedando pendientes cuatro mujeres de localizar, tres en primera fase y una en la segunda fase del protocolo ALBA. Aún está pendiente de encontrar Miriam Arely Sánchez Hernández de 12 años de edad y se confirmó la localización de Bianca Viviana Olivas Verdusco, además de Andrea Nathalie Hermendariz Aguirre, y otras dos jovencitas que también fueron localizadas, pero de las cuales no se proporcionó información ya que su caso se quedó en primera fase. Silvia Najera, portavoz de la dependencia, informó que hasta el momento en estos 21 días que van del año se registran un total de 29 reportes de mujeres desaparecidas o ausentes, de las cuales se han localizado a 25, teniendo pendientes cuatro por localizar, solo una en segunda fase del protocolo ALBA, siendo la de la menor de 12 años.